Caza Fresca ASMR Espero que estés muy bien y que vayas preparándote para este video Que en esta ocasión les traigo una historia de terror Así que no sé que tan relajante vaya a resultar este video Pero espero les guste Que por cierto en el video anterior les puse mi correo Se los dejo en la descripción para que me mandes tu historia paranormal O experiencia que hayas vivido tú o algo familiar La historia que les voy a contar el día de hoy Se llama la niña del metro El metro Bueno por lo menos de aquí de Ciudad de México Tiene algunas partes muy escalofriantes Que de repente si dices Me gustaría estar aquí cuando todo esto está cerrado y apagado La verdad es que leí solamente un poquito La voy a leer completa por primera vez con todos ustedes Ah, pero tengo, tengo algo Soy la mejor, ok Tengo esta paletita que tiene literal en la bolsa dice polvo tronador Polvo tronador Vamos a abrirla Disculpen que se escuche el tráfico afuera pero Como que hubo algo un percance automovilístico cerca O no sé pero se hizo demasiado tráfico Y se están desviando como por todas las calles aquí alrededor Entonces por eso están pasando carros Siganlos Si no han probado esta paletita Si no han probado esta paletita Es una paleta aparte en forma de pie Es un piecito O sea que O sea que si te gusta lamer patas Esta es la opción Bueno Aquí tiene adentro un polvito Que es de sabor fresa Y hay que mojar la paletita Y luego La llenas del polvito tronador Con la paletita Ok La niña Del metro Esta es la historia de Rosarito, la niña caníbal Y se remonta a los años setentas Más exactamente al 7 de septiembre de 1972 Cuando él, el periódico Capital, publicó una nota sobre el extravío en plena hora pico De una niña de tan solo ocho años Esto en las inmediaciones del metro Tacubaya Y se le bautizó como la niña caníbal de Tacubaya Debido a sus extraños métodos de supervivencia El relato que se hallaba olvidado en los anales Dice anales Olvidado en los anales del periodismo mexicano Y que fue rescatado por la revista Insolente Relata que Rosarito Sánchez Sierra Viajaba en la línea 1 del sistema de transporte colectivo metro Con dirección a la colonia Jardín Valbuena Donde su mamá trabajaba Según los datos de la historia La niña se perdió Entre la cantidad de gente que circulaba a diario en la estación del metro Tacubaya En esos años Surgió una crónica Periodística Sobre el policía Involucrado en la captura de la niña En dicha investigación Y en la cual sorpresivamente Se relacionaban reportes extraños Sobre algunos cuerpos mutilados Se podía leer la siguiente declaración A ver, espérenme Hay que espolvorear la patita Hay que me caer Se puede leer la siguiente declaración Ahí Descubrir que había detrás de los casos reportados De cuerpos mutilados Fue lo más difícil Nunca nos imaginamos Que se trataba de una niñita Al principio Todos pensamos que Se trataba de perros Por el tipo de heridas presentadas Porque Ah Ay, es que el que me mandó está escrito Como que no tiene comas y puntos Nunca nos imaginamos Que se trataba de una niñita Al principio Todos pensamos Que se trataba de perros Por el tipo de heridas Presentadas Por las tres víctimas Que se sumaron en total Durante dos semanas de terror Si no nos hubieran referido Tres testigos Que una niña pequeña Había matado al indigente Para después comer Parte de sus sesos Y su pierna Nunca habríamos creído Tal historia What? ¿Ustedes saben De esta historia? Yo no tenía idea Sin embargo Lo que jamás pasó Por la cabeza Cabeza del policía Fue que la causante De estos incidentes Era una niña Rosarito Que tan solo tenía Ocho años Rosarito fue capturada El 22 de septiembre Cerca de las inmediaciones De la estación Del metro Tacubaya Por la policía Y al momento De declarar Ante la justicia Capitalina La llamada Niña Caníbal Narro Como ocurrieron Los hechos Según consta En el acta Del ministerio Público Este es un extracto De la declaratoria La víctima Reportada Por la policía Judicial Presentaba Mutilación Y desprendimiento Total Del tubillo Izquierdo De acuerdo Con la declaración De la niña Rosario Sánchez Que con toda Tranquilidad Narro Desuniformados Ella se quedó Atrapada En el interior Del metro Después de permanecer Varias horas Escondida Al interior De uno De los túneles Oye si No caigan En el metro Bueno De noche De día Pero que va a ser Los túneles Va a ser por abajo De la tierra Y te vas asomando Así por la ventana Y como que Solo vas a pasar Pasillos Y pasillos Esperando A ver algo Yo sí lo he hecho Ah bueno Dice Que estaba Escondida Al interior De uno De los túneles Donde Huyó Tratando De evitar A la gente A quienes Creía culpables De que su madre La extraviara O sea Rosanita Aparte Tenía como Este sentimiento De enojo Hacele a gente Porque La gente Tenía la culpa Para ella Siendo bastante noche Encontró En el mismo túnel A un vagabundo Quien Habiendo destapado Una calderilla Se infiltró En las instalaciones Del metro Para pasar la noche Pero quien Al calcular Erróneamente La altura Se fracturó Gravemente El tobillo Izquierdo La víctima Murió A consecuencia De sus heridas Y de la falta De atención Médica Y al mirar Que las ratas Mordisqueaban La carne Fresca La niña Extrajo El pie Del vagabundo Que ya estaba Escasamente Unido al cuerpo Debido a la fractura Y a la intervención De los roedores Rosarito No fue procesada Debido al caso Tan traumático Que vivió Sin embargo Pasó su vida Recluida En el Instituto Mexicano De investigación Psiquiátrica En donde jamás Presentó Conductas Violentas A pesar De que Se sospechó De ella Por la extraña Muerte De una Enfermera Asesinato Que jamás Pudo ser Esclarecido Rosarito Fue continuamente Visitada Por su madre Hasta la Muerte De la misma En 1997 Rosarito Vivió Muchos años Más Y murió Tranquilamente En su cama Del hospital En el 2010 El caso Fue totalmente Olvidado Por la ciudad Y por ello No generó Ningún impacto Mediático Al parecer Esta historia Al parecer Es algo Popular Y que Pues seguramente En internet La encuentras De muchas maneras Que no tienen idea ¿Qué habrá pasado? Ay Me quedé pensando Es que El metro Imagínense La extensión De ese lugar Todos los túneles No hay algo Otro no Otro no La pared Ya viene Rosarito Se me da miedo Esas historias Les iba a leer otra Pero Mejor en otro video Si a ustedes Les ha pasado Algo paranormal Aquí en la descripción Está mi correo Para que me lo manden Y lo leo En el siguiente video Esas Lo marcadas Esas En el hilo Pero confinante Esas Muy ácido Puedo lanzar saliva Ay, no se ve Bueno Pues que sueñen con los angelitos Y mándenme sus historias de terror Pásenla bien Adiós Adiós